Parampita Parmaatma, Saban Karpal de Charnan de Jinnemskar, Jinnanegri, Vatma, Te Rehnukita, Pagati Dadan de Taha, Or Pagati Karan Damokha de Taha. Saludations into the feet of Supreme Fathers, Lord Almighty, Saban and Karpal, who have had mercy on the poor souls, who have given the gift of the devotion, and also the opportunities to do the devotion. Me inclino ante los pies de los Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Saban y Karpal, quienes derramaron su misericordia sobre las pobres almas, nos dieron el regalo de su devoción como la oportunidad de hacerla. Parampita Parmaatma, Sabanahi, Atma de Guharaniya toquindesan, que pala socho, pala karo. Suprem Father, Lord Almighty, always from the depth of their souls, used to say that you should think good, you should do good, you should be good. El Supremo Señor, Dios Todopoderoso, de la profundidad de su corazón, siempre nos decía, deben ser buenos, deben hacer el bien, y deben pensar cosas buenas. Because only when we will think good for others, that we will do good for others. Porque solo cuando pensamos bien de los demás, podremos hacer también hacer el bien. Whenever the perfect masters come into this world, they always ask for the well-being of the entire creation and the world. Siempre que los maestros perfectos vienen a este mundo, hacen esta oración por el bienestar de todos. Guru Nanak Devnekeha, Nanak Nam, Chardikala, Tere Pane, Sarvatda Pala, Sarvatda Pala, Santamangdeha. Guru Nanak Saab had said that, O Nanak, may your name be glorified everywhere, and in your will may everyone live well. El Guru Nanak, el Guru Nanak, dice, O mi Señor, que tu nombre sea glorificado, y que de esta forma todos tus devotos puedan hacer el bien. The masters ask for the well-being for everyone. Los maestros piden el bienestar de todos. In the same way, Guru Gobind Singh Ji Maharaj prayed in front of his beloved master. Igualmente, el Guru Gobind Singh Ji Maharaj oró frente a su bienamado maestro. He said that, May my whole family be happy, and they may be well, and live happily. Dijo, Que toda mi familia esté feliz, pueda llevar una vida muy feliz, y permanezcan siempre contentos. All my disciples, all my followers, and everyone, may they live happily. Que todos mis discípulos, todos mis seguidores, vivan felices. In the same way, this poor soul also prayed in front of his beloved Lord Kirpal. Igualmente, esta pobre alma oró frente a su bienamado Señor Kirpal. O Señor, ten misericordia y derrama tu gracia sobre todos. Por favor, derrama tu gracia sobre todas y cada una de las criaturas y todos los seres que existan. La forma del Satpurush que va y se une con el Satpurush solo conoce dar misericordia y derrama gracia. La forma del Satpurush solo conoce dar misericordia y de las criaturas y de las criaturas y de las criaturas y de las criaturas. Sabemos que si queremos conseguir el comer frutas, tenemos que sembrar primero un árbol. Tenemos que preparar el terreno, tenemos que darle agua a la planta, tenemos que darle las cosas que necesite la planta. Y solamente después de haber trabajado mucho tiempo, logra uno conseguir y puede comer las frutas. Gracias. 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 Gracias.